Yo siempre, o sea, desde un tiempo para acá he pensado en que lo mejor es tratar de hacer las cosas que uno entienda que son correctas, que no afectan a los demás, cosas que te hacen feliz, pero que esto se jodió. Pero hubo un momento en que hubo un punto donde ya no había más retorno y creo que ese punto donde no había más retorno, yo estoy casi seguro que fue cuando nos hicimos conscientes, cuando nosotros nos separamos del reino animal, cuando pasó ese accidente de la naturaleza. Que al separarnos, al volvernos lo que llamamos inteligente, salimos del equilibrio de la naturaleza inmediatamente. Porque si hoy tú me dices a mí que mi hígado ahora mismo está guardando reserva porque piensa que yo posiblemente no vaya a comer mañana, ahí hay un problema por el estilo de vida que nuestra inteligencia ha llegado a formar. Nos estamos destruyendo, entonces, todo ese tipo de enfermedades, por ejemplo, por la dieta, era lo que dice Edwin. Hay una gente que sospecha que el asunto de la depresión no es química. No, no, ¿qué sospecha? Que lo ha demostrado, o sea, ha hecho un estudio profundo, lo ha publicado en una revista del establishment, que no le ha quedado esa revista más que publicarlo porque se debe a la ciencia y la industria farmacéutica, New York Times incluido, por supuesto, le han entrado como la conga. Entonces mira lo que responde Juan Carlos a eso, la dieta, la comida. Te hablaba del cerebro de pan, del doctor este que ha demostrado la relación que hay con el consumo de harina de trigo procesada y el Alzheimer, por ejemplo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pero fíjate que, mira, yo creo que en realidad esa parte de desvincular la naturaleza, creo que tampoco pasa así como si fuera un cambio de fecha o de hora. Creo que ha sido un proceso en el cual, creo yo, en una opinión muy personal, no lo he oído en ningún lugar, pero si un buen observador viene por el mundo que no han impuesto nosotros, donde pensamos que podemos derrochar y consumir de forma descontrolada. Se sabe que en Estados Unidos la cantidad de comida que se bota diaria, en Estados Unidos se bota diaria, da para alimentar al resto del mundo que no tiene para comer. Entonces esa parte egocentrista donde tú piensas que el mundo gira alrededor de ti, que tú tienes que exigir que una gran cantidad de derechos y tú nunca tienes ningún tipo de deber que tú puedas poner en contra o en la parte de aquella contraportada o la otra parte de la moneda, porque hay derechos y hay deberes también. Esa capacidad de sentirme egoísta y que el mundo gira alrededor de mí es lo que nos va a joder, nos está viendo nosotros, viejo. O sea, pasa eso, o sea, tú ves, es lo mismo que tú ves y esa parte me gusta tocarla como una oportunidad, por ejemplo, una clase política. Para mí, para mí, los políticos, y no me refiero porque habrán sus excepciones, pero lo que yo puedo ver, porque tampoco es el periódico, y yo me fijo en los resultados, viejo. O sea, cómo es posible que si supuestamente tú estás ahí para cuidarle a tu pueblo como si fueran tus hijos, tú me entiendes, a ti no te importa lo que pase más abajo. Entonces tú ves la gente con un cartel aquí en este país pidiendo dinero, una mujer sin cabello, para hacerse una radioterapia porque está muriendo. Pero resulta que en un gobierno anterior se emitieron una cantidad de dinero para comprar esas máquinas, se inauguraron, las máquinas nunca sirvieron, y el tipo anda en jefe privado por ahí y nadie hace nada. Pero cómo logran que nadie haga nada, con marihuana, con toquilla. O sea, eso que está pasando no es un accidente, eso es parte de una planificación para que la clase dominante sea intocable, porque quién lo va a tocar si los que están abajo están prácticamente dormidos. Y eso aplica también a la alimentación, porque te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que estas personas que promueven la agenda globalista y la igualdad de género, que son los que la promueven, no los que tú ves en televisión, los que le están pagando y fomentando, van a criar a sus hijos de esa forma? No. ¿Tú crees, por ejemplo, que el que promueve automáticamente entre los niños un ambiente completamente fuera del ejemplo de sus padres y sus madres, que son las clases dominantes, eso que están promoviendo ellos lo van a hacer con sus hijos? ¿Tú crees que el que produce la cocaína en Colombia o en México se la va a dar a sus hijos? ¿Tú crees que el dueño de Instagram o de Facebook le da una computadora a sus hijos? Y lo dicen ellos mismos que no lo hacen. ¿Por qué? Porque saben el daño que hace eso. Entonces, yo digo a las personas, ¿tú crees que si la carne hiciera daño, si hiciera daño fuera el alimento más caro para adquirir en el plato del ser humano? Cuando hay seres humanos que nunca se van a poder tomar, nunca en su vida, con un pedazo de carne entero. Entonces, tú te dejas manipular con un fucking estúpido, que tú lo que haces es promover y apoyar a esa vagabundería, cuando el interés que ellos tienen es prácticamente que quien no come carne con el tiempo, como el que fuma marihuana, se pone prácticamente sumiso y apático. Porque la primera fuente para tú producir dopamina es tener la capacidad de tú discernir y tener carácter de imponerte, que la dopamina sale de la carne roja. Pero entonces, tú te dejas convencer que una vaca es el culpable de esto. Cuando yo estudié en la universidad, en mi colegio, me enseñaron que la única forma de tú mantener la biomasa es a través del ciclo normal de la vida, que es árboles, árboles que traen precipitación, baja el río, se evapora del mar el agua, es cíclico. Pero entonces, tú vas a, como están haciendo muchos países ya, en España están acabando con la agricultura, perdón, con la ganadería. En Holanda prácticamente la están llevando a cero. ¿Para qué? No para sembrar bosque forestal. O sea, me refiero a bosque tropical. ¿Sabes para qué es? Es para agricultura, que acaba con todo, y es manipulable. Entonces, las personas ni siquiera se dan la intención o la iniciativa de averiguar qué está pasando. Entonces, ¿qué pasa? Como dije anteriormente, yo como yo no voy a cambiar el mundo, yo trato de guiar con mi ejemplo. ¿Cuál es mi ejemplo? Yo no tengo que ver lo que tú hagas con tu hijo. Yo voy a hacer lo que yo voy a hacer con mi hija. Yo sé, yo no sé cómo tú vas a comer, yo sé cómo yo voy a comer. Ahora, cuando tú me dices, Juan Carlos, pues tú tienes 54 años y tú te ves muy sano, digo, bueno, parece que algo yo estoy haciendo que está bien, y tú no lo estás haciendo bien. Ahora, tú quieres, yo no te olvido, yo te puedo enseñar cómo yo lo he hecho. Entonces, lo que yo me he convertido con los años es como un tipo de consultor, porque yo no usurpo funciones, jamás en la vida. Yo sigo lo que yo soy. Ahora, cuando tú vienes a hablar conmigo, yo digo, cuéntame tu historia, y esa historia que tú me estás diciendo es un reflejo de lo que tú eres hoy en día. ¿En qué? En finanzas, que no es mi área, pero lo mío es salud, prevención, obesidad, trastornos metabólicos. Yo recibo 20.000 gente con 20.000 problemas de salud, y yo le digo, yo no te voy a curar, yo no curo a nadie. Yo te digo, de lo que tú estabas haciendo, ¿qué te llevó a la enfermedad? Y para poder hacerlo con mucho mayor elegancia, en un contexto en el que yo no me haga daño, tengo un grupo de médicos que colaboran conmigo, yo le hago los referimientos y trabajamos juntos. Entonces, fíjate cómo es un tema, vamos al otro. Pero al fin y al cabo, yo creo, creo, que lo que tenemos que hacer el primer paso para poder hacer un mundo mejor es cambiando nuestra individualidad, porque la salvación es individual, es de cada quien. Yo creo que para hacer ese cambio no puede ser factible si tú no estás en salud, si el ser humano no tiene salud, no puede hacer ese tipo de cambio, no puede ser empático, no puede colaborar, no puede hacer nada, porque te vas a enfermar y no hay energía suficiente en tu cuerpo para poder hacer todo este tipo de cosas. Mucha gente que yo conozco que quiere, es que quiero entrar al gimnasio porque ya estoy gordo, pero siguen comiendo igual, sus mismas cosas procesadas, etcétera, etcétera, pero piensan que con hacer ejercicio todo eso se va a salir del cuerpo, piensan que como que el ejercicio es mágico y es como una especie de limpia que todo va a salir. Que van a quemar todo. Y de repente sí, que además luego te encuentras con gente tan estúpida que te dice que voy a quemar grasa y se ponen 20 fundas de plástico y se van a caminar o a hacer elíptica, pero yo siempre les digo que antes de proponerte un objetivo, como el que decías al principio del programa, como Maracayo te lo planteó, cuando tú estás plenamente claro de tu objetivo, lo primero que tienes que pensar es primero en cómo vas a sanar tu cuerpo. Y muy poca gente está interesada en consumir probióticos, por ejemplo. Yo siempre he dicho que, hay mucha gente que dice, tú eres lo que comes, no es cierto, no eres lo que comes, porque si lo que comes no lo absorbe tu intestino delgado, entonces no eres nada. Es decir, tú eres lo que absorbes y lo que absorbe los alimentos, los nutrientes que tienen los alimentos y si tú no tienes una flora intestinal sana, saludable, no vas a absorber los nutrientes que te generan los alimentos, siempre y cuando esos alimentos sean los correctos. Entonces, yo creo que si empezamos por esa parte, ya decía Hipócrates, el 80% de las enfermedades que se causan en el cuerpo vienen del intestino y no se equivocaban. Y además que en el intestino está el 80% del sistema inmunológico del cuerpo. Si tú mantienes sano eso, tú vas a estar en salud, obviamente. Y eso ya el ejercicio va a ser un valor agregado, el dormir bien, el tomar el sol, etcétera, etcétera. Porque yo siempre he pensado que en la medida que tú tienes tu cuerpo, la suficiente masa muscular adecuada para tu cuerpo, vas a tener salud. Para mí músculo es igual a salud. No quiero decir que tienes que estar como Ronnie Coleman y toda esta gente para tener salud, porque ellos utilizan anabólicos, etcétera, etcétera. Pero ya dañan su cuerpo, pero la calidad de tu masa muscular magra, la calidad de tu masa muscular magra en la forma que la obtienes naturalmente, sin fármacos, sin este tipo de sustancias, vas a tener más salud. ¿Por qué? Porque cuando hay oxígeno en el cuerpo, cuando hay músculo, hay eso, hay oxígeno, hay nutrientes y empiezas a generar una situación en tu cuerpo de oxigenación, que es lo que necesitamos para que las células no se oxiden, porque nos vamos enfermando y vamos teniendo enfermedades porque las células se oxidan, las células se dañan. Y eso es parte no solamente de la alimentación, es parte del estrés, es parte del no dormir bien, es parte de lo que yo digo siempre, tu dieta no solamente es lo que comes, es lo que lees, lo que miras, lo que dices, eso es lo que te va a dar una salud. La gente piensa que la salud solamente es comer, o que ya nada más vegetales y carne. Hay que desconectarse del sistema, señores, hay que recurrir, es que cuando tú lo explicas, lo explicas muy bien, esa parte. No todo el mundo está preparado para entender todo eso, yo digo que la forma de comenzar a dar un paso en realidad, que haga una gran diferencia, porque la comida es adictiva. O sea, tú decir un cocaíno, una gente que use cocaína, deja la cocaína y no lo va a entender eso, porque tiene una adicción a la cocaína, o sea, o el crack, o sea, la gente tiene adicciones a su entorno, a su ambiente. Por eso digo que siempre el primer paso para poder cambiar o modificar es tú reconocer el problema que tú tienes, ser el primero y tratar de hacer estos cambios, como tú dices, muchas veces solamente tú con dejar un poco el cerebro del lado, que causa mucha carencia de dopamina y te sientes, está en pendiente el celular y comenzar un poco de sol, caminar, quizás el gimnasio no sea la solución, pero a lo mejor va un paso y si te juntas con la persona correcta te va a encaminar luego, después del primer paso, cómo tú hacerlo mucho mejor, como tú dices, los extremos son malos. O sea, no tener masa muscular es prácticamente malísimo, mucha masa muscular en exceso y más cuando la ganas con recursos no naturales, pues también es malo. Entonces yo creo que al fin y al cabo, en resumen, se puede decir que estamos viviendo momentos muy difíciles, que la información que recibimos usualmente hay que desechar la mayoría, la que recibimos con mucha facilidad o nos ofertan. Casi siempre la mejor información que podemos encontrar es que tenemos que buscar, buscar, no solamente desempolvar los libros o quizás buscar información de personas que sea más coherente con su práctica y no tanto de retórica e investigación, como tú dices, de metaanálisis. Bueno, te voy a decir una cosa. Ahora la gente, tú dices cualquier cosa y dices a ti, ¿dónde tú leíste eso? Le digo, mi hermano, el grado de estupidez que tú tienes, ignorancia, la verdad que es interesante, porque todo lo que son estudios avalados por la ciencia vinieron de la observación de un fenómeno que no se entendía por qué acontecía, que es el método científico. O sea, anteriormente tú comenzabas a experimentar con alguien que nadie podía validar, damos resultados, te rechazaban, pero luego alguien decía, pero niño, está cambiando. Ese tipo está curando con el jarabe o con el jugo de chinola. Entonces, ah, no, que eso no sirve. ¿Dónde están los estudios? Coño, mi hermano, pero si se ha curado cuatro gente, sé lo suficientemente, por lo menos, o sea, la mente tan obtusa, tan cerrada. Vamos a continuar, la chinola tiene una sustancia. Lo que estoy refiriendo es que cuando tú agarras y tú te vayas a colocar en conversación con algo, alguien, enfócate más en el camino que has recorrido y lo que has logrado con su práctica más tanto que en la retórica, porque conseguimos mucha información hoy en día. ¿Tú me entiendes? Entonces, yo, por ejemplo, en estos días, me fui para algún pasaje y para alguna mentoría con un señor de 82 años, que es una eminencia. Y lo primero que nos dijo nosotros, yo fui con mi asistente, Elía Martínez, en la parte de educación. Estábamos en San Diego, California. Me dice, oye, yo ni veo lo que acontece en el día de hoy, porque la gente es tan tonta en el día de hoy, que incluso sabiendo que algo le trabaja, deja de utilizarlo porque leyeron que no trabajaba. Lo que trabaja no se discute. Si trabaja, ¿por qué tú vas a decir que no lo hagas porque tú leíste? Mi hermano, casi siempre la experiencia clínica está adelantada hasta 20 años de la validación de la ciencia. Porque la clínica es lo que tú vas practicando que te da resultado. Y eventualmente se hace un poquito más común y alguien se pone a investigar por qué trabaja y saca el papel y dice, mira, esto trabaja por tal cosa. Pero anteriormente tú sabías que tú trabajabas. Es como pasaba aquí en los campos anteriormente. La gente sabía los remedios para curarse de enfermedades. Traete la mata de limoncillo y hazte un té y la gente se curaba. Tú no sabes por qué, pero la gente se curaba. Que tiene la plaqueta bajita. Ah, hazte un batido de guayaba con ají morrón. Y habichuela. Y te suben la plaqueta. Y habichuela. Ah, no, pero eso no sirve porque no aparece en Google. Claro que va a aparecer en Google lo que la farmacéutica te quiere vender. Y no le quitamos el mérito a la farmacéutica. Porque si yo estoy malo con una enfermedad o estoy padeciendo o tengo un accidente, un accidente, por Dios. O sea, la ciencia está ahí. Ahora, yo lo que apelo siempre no a decir que no hay otra cara de la moneda, sino que si todos tenemos que ser lo suficientemente o deberíamos de ser una opción obligatoria, tener sentido crítico. ¿Cómo yo voy a un médico para aprender cómo estar sano cuando el médico está gordo o enfermo? Eso es predica. Entonces, no quiere decir que él no tenga el conocimiento, pero para... No, pero es una contradicción muy absurda. Sí, pero a mí me gusta también ser justo en esto. Yo tengo amigos míos con problemas de obesidad, amigos míos médicos con problemas de obesidad, porque tienen adicción a su vida, no tienen la vida perfecta. Pero no te encasillen en qué él te va a enseñar cómo comer. A lo mejor su expertiza o su capacidad, en la cirugía, o a lo mejor tú tienes una infección y necesitas un antibiótico porque te vas a morir. Eso no se discute. No estamos diciendo que no sirva. Lo que estamos diciendo es que no te enseñan cómo poder evitar llegar ahí, sino que promueven a través de mala información o información manipulada cómo tú seguir sometido a la enfermedad, que es la parte de la cronicidad. Una cronicidad de una enfermedad que viene latente, 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 y tú vas al médico con quejas. Ah, no, tú estás bien, pero que no me siento bien. Pero los laboratorios están bien. Sí, pero yo no me siento bien. A los dos años, tienes la enfermedad, te mueres o tienes que ir al quirófano o coger quimio, radioterapia o lo que fuese. El asunto es que yo creo, para no ser muy largo esta entrevista, permiso de ustedes. No, no te preocupes. Es que yo creo que en realidad cada quien tiene que hacer un pequeñito esfuerzo. ¿Sabes por qué? Porque al fin y al cabo nos hacemos de la vista gorda, pero cuando nos toca la puerta nosotros queremos buscar explicación y entender por qué nos tocó la mala suerte. Y no es un asunto de mala suerte. No te cuidaste. Es un asunto de que tú en realidad lo diste todo por sentado o por hecho. Y la salud no reposa en terceros. Yo tengo 48 años, ¿verdad? Y la gente de repente no me ve de esa edad. A lo mejor no, sí, me pueden ver más viejo, pero la mayoría siempre me dicen que me veo más joven y el cuerpo que tengo no es para 48 años. y me decían ¿qué es lo que tú haces? ¿Qué te toma? ¿Qué bebes? Nada, simplemente que hace 20 años decidí que cuando yo llegara a los 50 yo quería tener este cuerpo. O sea, desde hace 20 años yo decidí eso. Y eso conlleva una disciplina, unos hábitos. Y eso genera, no solamente es la vanidad, es la disciplina, es el estar haciendo las cosas constantemente, ponerme a leer más, hacer una conexión entre mi cerebro y mis músculos y entre mi cerebro y mi salud propia. Y la gente piensa que en seis meses que se van a meter al gimnasio van a tener un cuerpo así porque inmediatamente empiezan ¿qué proteína me tomo? ¿qué suplemento? ¿qué químico? Entonces, ya desde ahí ya tú estás retrasando o acelerando tu vejez y tu próxima muerte. Y cosas que no tienen conciencia. Ir al gimnasio no es de seis a seis u ocho meses. Es un trabajo diario pero que además en la medida que vas adquiriendo disciplina vas adquiriendo salud y la gente no lo cree. En la medida que estás aprendiendo a comer estás adquiriendo salud y la gente no lo cree. En la medida que tú vas haciendo una conexión entre tu cerebro y tu cuerpo vas a adquirir salud y la gente no lo cree. Lo es ni escéptico. ¿Cómo crees que si yo en mi cabeza decreto que voy a tener menos masa muscular digo perdón menos porcentaje de grasa muscular lo voy a lograr? Sí lo vas a lograr porque el cerebro es parte fundamental de que tú tengas una salud. Entonces, hay veces que entra la terquedad del ser humano entra el como el lo que tú explicabas ahorita o sea es como como que si te lo digo es es no hacerlo es como que de dónde tú sacaste esa información no de dónde tú leíste y entonces no lo encuentras entonces no es factible no es verdad. Es como miren en mi visión apocalíptica yo diría que de la inteligencia humana que nos ha llevado a donde estamos tú sabes que en el siglo dieciocho hubieron unos sociólogos hasta científicos que estaban preocupados sobre la población el número de habitantes que tenía la tierra y sobre si hay comida se preguntaban ¿habrá comida para tanta gente intentando tiempo? y decretaron muchos entre ellos Martos que no que eso era un problema inminente y que no iba a haber tanta comida para tanta gente hoy nosotros en personas como tú que se dedican a hacer conciencia en la gente de que debe comer sano pero la visión que tenían esos sociólogos esos científicos de ese entonces era ellos no contaban con los pesticidas ellos no contaban con los alimentos procesados ellos no contaban con esa tecnología que iba a solucionar ese problema de los cuales ellos estaban muy preocupados porque ellos la comida que tenían en ese entonces comparadamente con la comida ahora era comida sana los animales comían lo que tenían que comer los animales que ellos comían entonces eso es lo que yo te digo la conciencia tenemos que comer sano pero es imposible comer sano hoy en día cuando te vas a comer un filete de res donde ese res con que lo están alimentando por ejemplo y además y además que tú piensas estoy comiendo un filete de res y estoy pagando carísimo porque quiero comer sano pero estás comiendo sano mira en la alimentación porque es un tema que se puede extender mucho en la alimentación existe lo que se llama ABCDE o sea C no va a ser tan bueno como B va a ser B no va a ser tan bueno como A yo creo que somos 8 mil millones de personas si pero podemos comer sano todos Juan Carlos lo que pasa lo que pasa es que comer sano implica no la variedad sino que tú estás comiendo o sea si tú comes solamente arroz todos los días arroz arroz va a ser más sano comer con flecos leche adulterado de caja o sea si tú lo que come mcdonald's funda burger king comer vegano quizás que no sea vegano procesado sino vegetales vegetales y frutas no es lo mejor pero va a ser mejor que lo anterior si tú vas a comer una salchicha altamente procesada que puede estar prácticamente 5 años en cogenador y no se daña una carne que el animal se haya alimentado no apropiada va a ser mejor que aquel otro que está allá el cuerpo humano tiene una capacidad impresionante nosotros como especie de adaptarnos a muchos extremos pero tampoco al extremo de 180 grados tú me entiendes entonces ¿qué es mejor que qué? o sea yo tengo personas que me siguen yo tengo personas que me siguen que solamente con ir al mercado de productores dejar de comer meriendas comprar meriendas reducen su presupuesto en la casa gente que yo hago labor social para orientarlos que sí que sin cobro o sea un trabajo de ayuda que van porque un familiar está enfermo con una condición de azúcar se trabaja con el médico se da una dieta una dieta ancestral con alimentos no procesados y me dice oye todos rebajamos todos mejoramos en la familia la condición se mejoró bajamos todo de peso pero más importante que bajamos de peso nosotros más importante es una reducción del presupuesto porque ya no compran malta morena ni chocorrica ni galletica ni oreo no compran nada de eso ¿por qué? porque come normal del campo se le va la ansiedad como decía el del intestino el intestino va a marcar mucho si te va a dar ansiedad o no entonces yo creo que si comenzamos a complicarnos vamos a plenar el suicidio y no es eso es simplemente tú decir oye la vida como quiera con todo lo que estamos viviendo la vida es hermosa viejo muy hermosa yo me voy a reunir con un amigo mío querido que yo amo Irving Vargas ahora a conversar con unos temas de mi papá que querían conversar conmigo dijo que la vida es hermosa pero la vida es hermosa tú sabes cuando yo veo cuando yo veo a mi mujer una mujer con principio con valores lo afortunado que soy yo tú crees que a mí me interesa darle un besito a tu quicha y no tengo nada en contra de ella ella es resultado ella es resultado de lo que está pasando en el mundo y le deseo la mejor de la suerte porque ella está sacando un provecho que muchos no están sacando o sea fama dinero quien no quiere de eso ahora dentro de mis opciones no es lo que yo elegiría tendrá sus tendrá sus atributos no estamos juzgando a nadie pero yo me encargo de ver como aprendí mi papá vivir en gratitud de que yo tengo que estar agradecido que tengo mis hijos bien mi padre que recién falleció me dio el mejor ejemplo que un padre puede dar no porque falleció porque fue así lo viví lo viví al lado verde mi madre está ahí que llamo mi madre tengo buenos amigos estoy aquí compartiendo con ustedes es un privilegio que yo tengo soy amigo de Aneudi somos buenos amigos hay muchas cosas por las cuales estar agradecido el hecho de que yo quiera decir que algo está mal no implica que eso mismo me está arropando mi madre me dijo una vez quien tiene a Dios en su corazón que lo tiene en realidad que lo tiene lleno su corazón no hay espacio para el mal el mal solamente entra cuando entra la duda yo no tengo duda de nada yo no tengo miedos yo estoy claro con lo que yo tengo lo que yo soy ahora que pasa que yo quiero lo que yo quiero para mí lo quiero para el resto pero tú no puedes obligar a nadie porque cada quien tiene que vivir su experiencia y vivirla en esta vida o será en otra si apelamos al budismo entonces a lo que me refiero con esto es simplemente es papo mira es comenzar a soltar identificar si en realidad somos felices porque confundimos la felicidad con el placer que no es lo mismo soy feliz llego a mi casa veo a mi hijo veo a mi mujer comer con mi madre voy a comer con un amigo ahora estoy compartiendo con ustedes yo hago mi lista de gratitud todos los días estoy agradecido porque me fue bien estoy agradecido porque no me fue bien económicamente quizás no tú pude trabajar pero pude llegar más temprano a mi casa que estar con mi familia entonces tenemos que comenzar a cambiar el discurso un discurso liberador no un discurso que nos someta yo por eso tengo 20 años no veo televisión no veo televisión no veo televisión bueno tengo mi casa después de la pandemia ponemos a ver una película o algo pero yo no veo yo no veo el cable yo no veo eso es pan y circo para plebe y como preguntó aquí yo tengo miedo a perder el tiempo que es lo único que no tenemos y no sabemos cuando partimos y cualquier cosa que tú vayas a hacer en este momento debe significar para ti algo significativo algo significativo de valor incluso aunque no lo tenga pero por lo menos que no te robe tu paz muchas gracias por la invitación gracias gracias Juan Carlos Simón esto es La Quinta Pata recuerden suscribirse darle like online como le den su gana y todo eso para no muscular y todo eso choco